Y nuevamente, con más fuerza, vuelve, alegría, caramelo y chiquetes para ti. Y nuevamente, con más fuerza, vuelve, alegría, caramelo y chiquetes para ti. Y nuevamente, con más fuerza, vuelve, alegría, caramelo y chiquetes para ti. Y nuevamente, con más fuerza, vuelve, alegría, caramelo y chiquetes para ti. Y nuevamente, con más fuerza, vuelve, alegría, caramelo y chiquetes para ti. Y esa canción es para ti, mi amor. Y también, para el corazón. ¡Que viva, que viva el amor! ¡Que viva, que viva, que viva, que viva, que viva, que viva, caramelo y chiquetes para ti. ¡Viva, que viva, que viva, que viva, caramelo y chiquetes para ti. ¡Viva, que viva, que viva, que viva, caramelo y chiquetes para ti. ¡Que viva, que viva, que viva, caramelo y chiquetes para ti. ¡Viva, que viva, que viva, caramelo y chiquetes para ti! ¡Viva, que viva, que viva, caramelo y chiquetes para ti! ¡Viva, que viva, caramelo y chiquetes para ti! ¡Viva, caramelo y chiquetes para ti! ¡Viva, caramelo y chiquetes para ti! Me daremos tiempo al tiempo y veremos si has ganado y veremos si has perdido con el amor. ¡Hola! Así, palmas, palmas arriba, palmas, palmas, palmas todas las queridas. Querida, querida, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, amada mía? ¡Eso es! ¿Seguro? ¿Dónde estás, Rosquera? Promesas, solo promesas he recibido de tu amor. ¿Por qué? Dijiste, créeme mucho, pero todo fue un fracaso. Me daremos tiempo al tiempo y veremos si has ganado y veremos si has perdido con el amor. Te daremos tiempo al tiempo y veremos si has ganado y veremos si has perdido con el amor. Querida, querida, no me olvides en tus besos. ¡Nunca! Querida, querida, recuerda que te amé. Que viva, que viva, que viva el amor. Palmas, palmas arriba, palmas, palmas, palmas. ¡Nunca! Querida, querida, no me olvides en tus besos. ¡Nunca! Querida, ay, querida, recuerda que te amé. Querida, 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 no me olvides en tus besos. Querida, querida, recuerda que te amé. Querida, querida, recuerda que te amé.